En la crisis por el recojo de los cadáveres, ocurrió esto en Guayaquil. Despiérdelo por favor, despiérdelo. El hombre que según una familia dormía, estaba muerto. Y sus parientes mintieron para poder enterrarlo saltándose los protocolos de seguridad. Despierde señor porque así no va a avanzar, despierde. Ya, bájese todo el carro, bájese el carro. Bájese y púlmese ya. Una medida desesperada también ante el colapso de los cementerios. Ecuador elevó la cifra de muertos por coronavirus a 369 y el número de contagios a 7603, en medio de un sinnúmero de problemas por el COVID-19. Exponiéndose al contagio, decenas de personas saquearon una embarcación que transportaba camarones. También se arriesgaron las decenas de personas que formaron largas colas en las farmacias, ante la falta de medicamentos y otros materiales. Denunciaron especulación. Una caja de mascarilla que costaba como 12 dólares, ahorita las también tienen 45. Para tratar de controlar la crisis, el gobernador de la provincia de Guayas promovió la aplicación de pruebas rápidas de casa en casa. Estamos yendo a casa por casa, según un muestreo que tenemos, para hacer estas pruebas, pruebas rápidas, para ir identificando cómo va evolucionando el virus o el contagio en este sector. Además, repartió víveres a los pobladores. Con el objetivo de crear conciencia sobre el uso de mascarillas, Guayaquil colocó tapabocas en todos los monumentos de la ciudad.